He venido a destruirlo ya que nadie pudo hacerlo para limpiar esta escoria del magnífico universo He causado sensación en fans, me llaman Goku Black Porque interiormente ya solo tengo oscura y a saber de donde vengo solo quiero destruir Solo conocí a un Saiyan que intentó enfrentarse a mi Parecía llamarse Tunch pero decidió huir al pasado y avisado a uno parecido a mi Unos dicen que soy Goten pero mucho más mayor Otros que he sido creado para armar la destrucción Otros piensan que soy Goku el original de ese planeta Vegeta En mi incógnita dejo mi creación Solo saben que duplico el poder de Nicomati Cuanto más sufro los golpes aprendo de sus ataques Los humanos son escoria y los tengo que eliminar Ya no existe salvación y algún poder que te rescate Mi poder se han duplicado y en no habrá alternativa Disfruto siendo el malo y acaba con sus vidas Mira, díganme lo que digan, creo que soy el perfecto Guerrero del infierno usando mi punto de vida El planeta tierra tiembla cuando ven a aparecer Esta foto oscura y fuerte Empieza a sudar cuando aparezca con Jumplac Porque es tu suerte, la red te va a poder salvar Aunque la probabilidad es prácticamente nula Es como soñar con vencer al mar Cuando se refleja en mis ojos la luna El planeta tierra tiembla cuando ven a aparecer Esta foto oscura y fuerte Es mi territorio como ahora este estribillo Brillo con las estrellas junto a mi ardillo Mi objetivo era destruir muchos planetas Pero ahora voy buscando a ese hijo de Vegetta No soy Goku original Porque ya he matado a Bulma y ya se lo sería capaz Ya que a Bulma la respeta Fíjate en todo mi cuerpo y verás un potara Busco la fusión perfecta pa' que nadie nos ganara Asolvo energía por eso tú no voló Y uso ospa saliendo solo lucho con su espada Date cuenta, todo seguido lo entendería Este nuevo supremo Kaiosama lo crearía No puedes rindir ya que está usando su quilla Raí de ahí, déjame aquí tu propia teoría El planeta tierra tiembla cuando ven a aparecer Esta foto oscura y fuerte Empieza a sudar cuando aparezca con Jumplac Porque es tu suerte la que te va a poder salvar Aunque la probabilidad es prácticamente nula Es como soñar con vencer al mar Cuando se refleja en mis ojos la luna El planeta tierra tiembla cuando ven a aparecer Esta foto oscura y fuerte Es mi territorio como ahora este tribillo Brillo con las estrellas junto a mi anillo